Que vaya en taxi, a usted lo necesito en la calle. Voy a ver a su foto. Miren, es mejor que no vaya. La enfermedad de estos ojos puede ser contagiosa. Mamá Llorita ha salido de la mente de los niños, para combatir la maldad y el miedo. Ángeles sin paraíso. Este lunes a las 6 por Benevisión, el canal del baloncesto venezolano. El indiscutido príncipe de la salsa al tope de la popularidad, juega este super sábado sensacional para despedir el carnaval. Sí, Jerry Rivera cantará a todos ustedes, además todo el carnaval de Aruba y Curaçao. La majestuosa boda de Inés María Calero y Miguel Moli, en el primer gran acontecimiento del año. Con Gilberto Correa, ahora internacional desde las 5, este super sábado sensacional, por Benevisión. Y en su cine para adultos, el Lobo Solitario. En absoluto estreno, este domingo a las 9 y 30, por Benevisión. Domingo 21 de febrero, 7 de la noche. Jordan, Thomas, O'Neill, Eichmann, Johnson, Leckler, Stockton, Robinson, Mellon, Burkitt. Este, oeste. Los mejores de cada conferencia en el espectáculo. El juego de las estrellas de la NBA, con el equipo campeón transmitiendo directamente desde Salt Lake City, Utah. El domingo 21 de febrero a las 7, por Benevisión. Televisión con clase. El domingo 21 de febrero, 7 de la NBA, con el equipo campeón transmitiendo directamente desde Salt Lake City, Utah. El domingo 21 de febrero, 7 de la NBA, con el equipo campeón transmitiendo directamente desde Salt Lake City, Utah. El domingo 21 de febrero, 7 de la NBA, con el equipo campeón transmitiendo directamente desde Salt Lake City, Utah. Quedan pocos días. Compra tres y paga dos. ¡Corre! Tiendas gratis, la nueva forma de comprar. Veo en su futuro viajes, muchos viajes en bellos lugares. ¡Ja! Me voy a sacar la lotería. No, veo puntos. ¿Puntos? ¡Mire! Ahora la Corporación L va directo al punto con los puntos vacacionales que aseguran sus vacaciones futuras a precios de hoy. ¿Vio los puntos? Usted compra puntos y los cambia por alojamiento, alquiler de vehículos, comidas, pasajes y más a precios de hoy. Puntos vacacionales avalados por los principales bancos del país. Y con el respaldo de la Corporación L. Sabía que nos esperaba un gran futuro. Tenme claridad, ustedes ya lo conocen, es... Y esa carta desgraciada, el rey de los soneros. Hijo, tenemos que hablar. En esta producción, sobran los éxitos. Y aún no contento, cantando junto a su hijo. Oscar de León. Te portabas mal, porque te querías. El rey de los soneros. De Venezuela para el mundo. Videos. Comiquísimo. Para que se ría hasta más no poder. Desde María. Con Juan Manuel Montesinos. Este lunes a las 6.30. Por Benevición. El penal del baloncesto nacional. Diversión y más diversión con el ingenioso Zack y sus travesuras en el colegio. Salvado por la campana. Este martes a las 6.30 por Benevición. El canal del baloncesto nacional. Este debió ser atacado por algo o alguien de increíble fuerza. El plan del baloncesto nacional. El plan del baloncesto nacional. Sus estudiantes desaparecen en las más insólitas y extrañas circunstancias. Pero este domingo a las 9.30. Un genio en computación. Y una bella amiga. Descubrirán el enigma. En todos los crímenes recientes. Las fechas y lugares siguen el patrón del atacante. Y siempre hay reportes de lobos gigantes o perros salvajes. He seguido el camino probable y real de esa cosa. Y puede que esté muy cerca de aquí. El lobo solitario. En absoluto estreno. Este domingo a las 9.30. En su cine para adultos. Por Benevición. Este domingo. Enduro.